La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Acedillo, reconoció el talento deportivo de más de 4 mil atletas de preparatoria de todo el país durante la inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales que se lleva a cabo en la Arena. Ignacio Manuel Altamirano participaron delegaciones de 31 estados. La rectora destacó el compromiso de la BUAP con el deporte universitario. A los deportistas que van a participar en estos vigésimos primeros Juegos Deportivos Nacionales de Educación Media Superior. Para nosotros es motivo de orgullo y de mucha alegría recibirlos en esta institución, una institución que se ha caracterizado también por apoyar el deporte universitario.